De igual manera, el presidente cubano, acompañado del miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, intercambió con directivos del Combinado Lácteo. Veamos. El Combinado Lácteo fue otro de los objetivos recorridos por el presidente cubano. Allí intercambió con sus directivos acerca de las potencialidades de esta industria y el poco aprovechamiento de las cinco líneas de producción. Para ello los llamó a buscar alternativas. En igual sentido, se expresó durante las conclusiones. Eso les daría a ellos autonomía empresarial, les daría la posibilidad de diseñar sus sistemas de pago, todo un grupo de ventajas en la gestión. No por eso tiene que perder la relación que tiene con la OCDE nacional, más identidad con el territorio. Y lo otro que valoramos es ver, que ellos le están buscando, cómo se puede encadenar con formas de gestión no estatal y que le suministran materias primas que importen, que además se favorecen desde el punto de vista del ancillario y que eso permita hacer producciones cooperadas que van para la población y que permitan aprovechar más intensamente las capacidades que hay. No es lo daño. Y la visión. No es lo daño.